Arranca, Roncero. Mi madre nació en la calle Betis. No te digo nada. No te digo ya más. Arranca, Roncero, y luego, por este orden, Roncero, Maroto y Jiménez, las preguntas, por favor. Oye, Roncero, ¿tienes muteado? ¿Tienes el mute? ¡Roncero! ¡Roncero! A lo que tiene que decir es lo mismo. No te preocupes. Ponte el mute, que tienes el mute. ¡Que tienes el mute! ¡Dóblale! Si te hubiera gustado jugar en el Real Madrid. Ya te hago yo la pregunta. Pero, Roncero, que no se te oye. Parece el de un... Bueno, sal y entra. Venga, que esto es el directo. Sal y entra. Sal y entra y va preguntando Maroto. Venga, Maroto, pregunta. Es que... A mí lo que me gustaría saber... Joaquín es del puerto, claro. Mucho arte de ahí, ¿no? ¿Tú has estado alguna vez tanto tiempo en el mismo sitio? Digo, Ferran, vamos. Toma eso. No. Digo, lo estaba en el colegio. No es una prueba, pero bien. Ni en el penal del puerto. Quería yo preguntarle a Joaquín. El Sevilla, mira que el Sevilla que ha dado guerra. Que yo todo lo que leía del Sevilla es, no, no vamos a jugar hasta que nos podamos pagar un abrazo. No vamos a jugar hasta que no sé qué. No vamos a jugar hasta no sé cuántos. Y claro, yo un día miro la clasificación y digo, pues estos están a un punto de entrar o salir de la Champions y tienen que jugar contra el Betis. Y claro, ya vemos que... Digo, ¿por qué no quieren jugar? Porque toca el Betis y se juega la Champions o no? ¿Esto cómo es? Tienes miedo, tienes miedo. Bueno, la verdad que... No, la verdad que nosotros antes de que pasara todo esto de confinamiento, nosotros, pues bueno, como sabéis, veníamos de ganar un partido importantísimo para nosotros. Es verdad que veníamos de una racha de que con el tema de los puntos no había sido bueno, pero sí veníamos atravesando un buen momento de que el equipo iba más y que el equipo estaba mucho mejor y bueno, el partido del Madrid pues ya nos pone, yo creo que en nuestro sitio, ¿no? De equipo importante que va más, que le puede ganar a cualquiera y bueno, nosotros íbamos a poner derbi en un buen momento. Es verdad que después un partido como esto pues nunca se sabe qué puede pasar porque el Sevilla pues también está haciendo una grandísima temporada y por eso está ahí tercero, ¿no? Pero bueno, nosotros lo íbamos a coger con, bueno, con un buen momento, ¿no? Eso sí es verdad. Roncero, ¿se te escucha? A ver, estoy, se me escucha ahora el Rochil. Ahora, hombre, vamos, se me va a explicar para Héctor si no lo consigue Joaquín. Estaba diciendo yo todo mucho la pregunta de Roncero. Me sentí porque te dije, joder, yo con el mozarrón que tengo siempre y mi mujer que hablo alto, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que mi chaval que tiene 17 años, Marcos, está Joaquín con vosotros y se ha chupado toda la entrevista con Matallanas y entonces, claro, yo he quitado el cacharro para que la pudiera escuchar y entonces, claro, no me ha acordado que ya la clave cuando te lo quitas ya se cambia la dinámica y hay que volver a meterse. Las cosas de la tecnología, Joaquín. Pero bueno, ¿qué te voy a contar? Bueno, yo voy al grano. Tú has dicho antes que tienes una espinita por lo del Madrid. Pues yo te digo que los madridistas tenemos un espinazo. Por lo que tú espinitas lo entiendo porque yo sé que tú hubieras venido encantado pero yo te digo que el arte que tú tienes jugando al fútbol y la alegría que transmites pues yo tengo que para el Madrid hubiera sido un lujo tenerte que le vamos a hacer. Pero mi pregunta es, yo lo que había repetido el partido de Corea y yo, vamos a ver, yo es que digo sois muy buenas personas a veces los futbolistas. A mí me llega un tipo, ya no es el ejército que verá que era muy grande y con ese mejor no pelearse, pero el de Trinidad y Tobago ¿qué va a saber él que la pelota ha salido? Es que la pelota casi no había llegado ni a la mitad de la cal. O sea, es que tú das ese parte de gol. Yo creo que casi roza la cal. No, claro, es al principio de la línea. Lo que yo siempre he dicho, Roncero, que en ese momento, en ese momento yo personalmente no me doy cuenta si el balón, en el momento de la jugada yo no me doy cuenta si el balón sale entero o sale un poco. Digo, para lo menos no ha podido salir. Claro, porque dices, joder, es que es para comerse al linier. Pues dices, tío, porque al último remate de Morentes en el segundo palo era gol seguro. Dice, no, ya el portero no es igual, hubiera hecho gol. Pero es que vamos, es verdad que mi jugada es de las más claras, pero hay un anterior que creo que no sé si marca Alguera, que le pitan falta a él. Correcto. Correcto, Alguera, le pitan falta a él y se lo hacen a él. Y él no hace absolutamente nada. No, no, es al revés, le agarra a un coreano que le saca casi la camiseta y pese a eso remate el metegol y va a el algandúr y dice, no, la falta es tuya. Yo te digo, ese día os quitaron a esa generación porque todos hablamos de la generación de 2010, pues yo te digo que podría haber sido que la generación de 2002 hubiera hecho historia porque con los alemanes el semifinal lo hubierais podido ganar. Pero bueno, que sepas que ese penalti es como se lo hubieran metido porque, o sea, menos Cristóbal Soria, que no se lo perdono, los demás nos tiene muchísima pena. Cuídate, campeón. Muchas gracias. Muchas gracias. Santi, ¿y le tienes? Hombre, Joaquín, qué tal, encantado de saludarte. Hoy una cosa. Igualmente, Santi. Una cosa, Joaquín, hostia, que el otro día escuchaba a Setién hacer unas declaraciones y le preguntaban, dentro de un mundo así como ideal, ¿qué jugador ficharía? Y el primero que dijo era a ti. O sea, te lo juro, te lo juro, dijo, yo a Joaquín me lo traigo mañana. Yo te veo fino, bien, tal, mejor que Dembélé y todo lo que quieras. Entre tú y yo y ahora que no nos oye nadie. Dos preguntas. Una, tú te ves para dar la sorpresa aquí grande y si no fuera como jugador, como portavoz, ni que fuera y luego el... ¿Cómo, cómo? Repíteme. ¿Portavoz del Barça? Como portavoz del Barça, porque para los... Déjame, 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 que vaya con Torra y con Puigdemont. No, no, porque como hay líos en el Barça, necesitamos un tío que los explique con gracia, por lo menos. Si tú te refieres del fútbol, vente como portavoz, hostia. Y luego, lo que decías... Oye, como futbolista no me va la tienda. No, yo le digo como futbolista, pero si no te apetece, vente como portavoz, que te fichan. Y la otra historia es, ¿tú cómo ves a Setién? Explícame un poco cómo es él en el vestuario que acaba de llegar. Mira, yo solamente puedo hablar cosas buenas de Quique. O sea, yo he tenido una relación con Quique ya fuera de lo profesional que también, casi en lo personal, nos hemos entendido muy bien. Soy una persona que desde que llegó me ha tratado fenomenal, no solo a mí, sino yo creo que a todos, pero bueno, conmigo ha tenido una relación muy especial y hemos hablado mucho. Yo creo que es un tipo bueno, que no es... O sea, el concepto que nosotros hemos tenido aquí en el Betis, los dos años que hemos estado con él, claro, nadie se podía imaginar que él pudiera hacer lo que hizo con el Betis, porque es verdad que cuando hablamos de un fútbol de toque o un fútbol del tiki-taka, pues bueno, siempre hablamos de un equipo con grandísimos jugadores, con grandísimos fisajeros, bueno, o de un Barça o un Madrid, en este caso, ¿no? y él fue capaz con su paciencia porque él es muy cabezón, él como entrenador es muy cabezón y él con su idea, su filosofía, desde el primer día él dijo, yo, mi único objetivo es que este equipo juegue al fútbol y mediante el fútbol vendrán las victorias, pero este equipo tiene que jugar al fútbol, o sea, yo concibo el fútbol y lo que yo he vivido como futbolista y como entrenador es que el futbolista tiene que sentirse cómodo y cómo se siente cómodo con el balón, a mí no me vale que se pase 90 minutos corriendo para que tenga una ecuación y eso fue lo que nos transmitió desde el primer día como entrenador, o sea, este equipo tiene que jugar al fútbol y lo más importante es el balón y nosotros desde el primer día entrenábamos con el balón y nos íbamos con el balón y ahí, a mí personalmente me ganó ¿por qué? porque yo tengo una edad y yo corro detrás del balón como que ya no no me servía. Que si te llama te vienes. Hombre, ya, ya, ya lo, ya lo, ya eso, ya eso tendría que hablar primero. Anímate, anímate, pero sí que es verdad que yo con él he tenido y por eso él igual me nombra porque conmigo ha sido una relación extraordinaria. No, es que te quiere mucho y lo dijo en una entrevista el jugador que me llevaría cualquier vestuario del mundo sería Joaquín y vamos y aquí te esperamos, ¿eh? Maroto, muchas gracias. Maroto, ¿quién está contigo? Ya le ves aquí, mira, otro. Hombre, se llama Joaquín, otro Joaquín. Hola. Hola, las buenas camisetas y los colores bonitos. ¿Dónde lo de qué equipo eres tú? Yo soy del, del, del Betis y del Madrid. ¿Como quién? Los primeros son de Sevilla. No, ¿Cómo no? Los primeros de Sevilla. Anda, anda, ¿Tú del Betis y del Madrid? Pues mira como Joaquín, como Joaquín. Claro. Maroto, cómprale la auténtica, no le compres la de los, de la playa. No, no, eso nada. Cómo la de las perras. mira, Joaquinito. Olé. Olé. Casi nada. Anda, que la he comprado. Bueno, esta es la buena. Bueno, Joaquín. Esta es la buena, la del mercadillo. ¿La del mercadillo? Qué bueno. Bueno, bueno, pues nada, que chicos, vamos a enseñarle a Joaquín unos regatitos, ¿no? Los que vemos todas las semanas. ¿Eh? Venga, churriño. A que aprenda. A que aprenda. No, si sabe, el Pinedita. Podría sacarle él también, ¿eh? ¿Qué es la celda? ¿Qué es la celda? Pon los del tirón, pon los del tirón, hombre, un poquito de arte. Mira esta. Yo me dejo junto, ¿eh? Pobre Gañán, de la que le hizo. Se llama Gañán. Es H. Madre mía. Yo creo que se deja, ¿eh? Yo creo que se deja. Pero el que más me gusta es este de Pinedita. El de Pinedita es el que más me gusta. ¿Te acuerdas este que le hizo Iván de la Peña? ¡Wow! Mira, este era Palangana, pero es un tío fenomenal. Mira. ¡Wow! ¡Uf! Y casi marca, ¿eh? ¡Wow! ¡Mírate lo que es! El caño del Narvae. El caño del Narvae. Yo creo que lo hace sin querer eso, ¿eh? Que le sale sin querer. Mira, Kiko. Aquí tenemos mucho arte. Aquí tenemos mucho arte, pero el Narvae. A mí me gusta más Camilo que Kiko. Siempre se lo digo, eso es que es mi íntimo, Pero bueno, esto lo hacía bien el pescuezo. Y el que... ¡Qué bonito esto! ¡Oh! Es arte puro. Eso fue muy. Escucha, y el gol que más me gusta a mí de Maradona. A ver qué te parece a ti. El quemar de tomaje de los ingleses. Esto es contra el Estrella Roja. Envergado. Mira que... ¿Cómo se hace una vaselina, macho? Explícame cómo se hace una vaselina porque yo me dejo el tobillo. ¡Buah! 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 Qué churda de mí. Este es un género, ¿eh? Mira cómo frena. Es que amaga por... Y ya pega por... Que la clave está en el desmarque de Carrasco por la derecha, ¿eh? No, y la asistencia que le da. Mira cómo le abre despacio. Mira cómo le abre despacio. Mira cómo le abre despacio. Mira cómo le abre despacio Carrasco. No lo digas, que conozco al Lobo y vas a decir que el gol lo mete él en realidad. ¿No es así? Cómo nos gusta el fútbol, Joaquín, ¿eh? Esa es esencia. Eso es esencia. Ese gol es de Carrasco. Por esto merece la pena en el campo. Eso. Qué golazo. Qué golazo, maravilla. Qué bonito. Por eso y porque Maroto... Digo, pues Maroto, no. Roncero no pueda ni preguntar. Ahí que ha estado callado por primera vez un rato para preguntarte y hacía así el río. ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo estaba esperando toda la entrevista y el que gana de hablar con el maestro y Joaquín, que no me oye. A mí que yo se me dice mujer que habla muy alto. Oye, Tomás, quita la... Tomás, quita la camiseta de Messi de ahí de la pared. La camiseta de Messi, chaval. Eso de qué colores. Eso de qué colores. En Madrid cuando ganó la Champions un cuadro que me ha hecho el tío Pintaos Todos y Ramos el primero de Rodríguez. Es precioso ese cuadro. Y esa es del Chelsea. Por el cuadro yo lo veo. Pero la camiseta... Sí, pero no apretaste. Cuando Joaquín podía fichar no apretaste. Te has hecho Joaquín después. Me estaba yo. Ahí tenía poquita fuerte. Ahí tenía poquita fuerte. Sí. No, no, no. Puedo hacer una confidencia. Puedo hacer una confidencia y te lo va a decir él. Hicimos un encuentro con los Ases en Sevilla que comimos con Ruy de Lopera también, ¿te acuerdas? Y me acuerdo que me dijo Joaquín, oye, ¿qué me han dicho que está ahí en Madrid? ¿Tú me han dicho que te hablas con Florentino? Digo, en esta época Florentino lo sabe, me hablaban todos los días a todas horas. Y en el ave de vuelta le digo, sondeale. Y yo para luego le dije, oye, Florent, si quieres, este está hecho. Y me dice, no, no, si me ha comentado el cliente de Florentino, a mí me gusta, soy jugador de Bernabéu. Me gusta. Es lo que le gusta a la gente. A ver si lo hace Lopera y negociado es complicado. Claro, pero no me canso, si es para mi hijo, aquí viene, jugar para el Madrid. Y luego, a los Florentino, que más es de los nuestros, los que va para el público de pie. Y luego, me dijo que es que con Lopera es muy complicado. O sea que, yo te digo que la gestión estaba en la derecha si fuera por Florentino. Ya le quiso, ya le quiso a Mendoza, ya le quiso a Mendoza. Pero es que a Mendoza, a Mendoza le gustaban todas. Todas, claro. Bueno chicos, os dejo que me voy para Italia. Adiós Santi, adiós Tony, adiós. Adiós, adiós, adiós Joaquín. Aguántame un poquito porque nos van a contar cómo está Italia. Milco Caleme. Y ya estamos terminando. Muchas gracias. Qué arte tiene el roncerito. No para, pero no vas lo que curra luego. El CPT es las 10 de la mañana.